Mami, salí de encima que estuve en el arroz. ¡Dios mío! ¡Basta, che! Me está por todo el lado. Me está por todo el lado. No sé por qué se tiró arroz. Se tiró arroz y se tiró a la puta. Se quedó arroz por todo el lado. ¡Uy, se ha pasado, Fenerita! ¡Ay, qué! ¡Sacás con la mía! ¡No puede que las doces, Ana! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Ahora viene el maíz. ¿Qué? Ahora vienen los porotos. ¡Le da para retornar el suca, Berri! ¿Qué te dice? ¡Venga! ¡Ahora los porotos! ¡Vos también! ¡Guarden para la paella! ¡Qué guay! Que se abra un poquito la nariz. ¡Ah! ¿Qué te salió a vos en la cara? No sé, un granito, pero me lo reventé y se me hizo mierda. Y al final ahora tengo un pedazo en el... Tapate la cabeza de un... Por un loco que no te cagas. Un forúnculo. No. ¡Uf! ¿Estás llena? Rapucci, te sirve de elección. Esto no se hace. ¡Ah, no! ¡Pabrecito! ¡Dentro el arroz! ¡Dentro el arroz en la capucha! ¡Dentro el arroz en el loma! ¡Dentro el arroz en la capucha! ¡Ah! ¡Ahí está, Carlos! Mi amor, dame mi cámara. Ahora, sacame... Cierren las ventanas cuando eras frío. Sí, ¿no? ¿Sí? A ver... Ustedes tienen que mirar a esta cabra, ¿no? ¡Ah, sí, si te lo entienden, a ver! ¡Qué lindo! ¡Con los testigos, con los testigos! ¡Con los testigos, ché! ¡Con los testigos, ché! ¡Con los testigos, ché! ¡Con los testigos! ¡Pero el ar... ¡La cámara, dale, Daniel! ¿Qué cámara? ¡Esta! Sí, nos sacamos las fotos con los chicos. Pero si no es foto, esto es filme. ¡Pero por eso! ¡Los testigos, yo no te dolié una foto! ¡Tenés que seguir filmando! ¡Ricardo, agarrala! ¡Sí, sí! ¡Estás filmando, eh! ¡Para que se ve al lado del novio y Pablo al lado de la luna! ¡No! ¡Estás filmando, eh! ¡Ella sabe lo... todos los modos de Neves! ¡No sé qué cabrón! ¡Wisky! ¡Mira para arriba! ¡Estoy bien, ché! ¡Salís mirándome de arriba! ¡Sí! ¡Qué guapos que están! ¡Esto! ¡Ahora! ¡Ahora, Tomás! ¡Estánse gasparines! ¡Estánse gasparines! ¡Estánse gasparines! ¡Estánse gasparines!